me vengo riendo porque porque fui a comprar el shake entonces este dice hay una morenita una muchacha una morenita que ayer estuvo también ahí y ella me despachó también hoy también me hizo ella y lo dice me dice y luego me dijo y me dice ay qué guapa dice para dónde va y traigo mi leggin y mis tenis para la palanca la madre con los que camino con el rojo ya están viejitos y yo los lavo y los lavo y los labos y son los que uso para caminar aquí con el rojo y para caminar yo aquí entonces bien curiosa y me vengo riendo en el carro yo y yo no me pongo mi leggin y me dice oigan ni el hombre me pregunta para dónde voy no pero muy curiosa la muchacha de buena manera no me dijo qué guapa para dónde va dice no le digo voy a caminar todos los días camino le digo pero paso por el shake ah dice oigan pues si me acabo de levantar yo hace ratillo yo no me puse mi sudadera porque ni blusa traigo abajo y mi leggin y mis tenis y mi gorra y a mi recio a caminar muchachos y